¿Qué le perdonó? ¿Qué le perdonó? ¿Qué le perdonó los errores? ¿Qué le perdonó los errores? ¿Qué le perdonó los errores? Víjate para mi casa, es mi única hija que yo tengo. Véjate que yo la quiero con mi alma. Allá llegamos, mirela, ya está. ¿Quién sabe para qué me busco? ¿Y quién será Gemán? ¿Ah? ¿No sabe? Pues sin saber, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas bien? Estaba esperando, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes acompañar? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Me puedes acompañar a un lado? ¿Qué pasó? ¿Para qué me hiciste? Que quiero hablarte sobre mi mamá, pues. ¿Sobre quién? Mi mamá. ¿Qué pasa con su mamá? Si usted ya se ve toda brava. Sí, pero es que la verdad, yo le quiero pedirle disculpas a ella. ¿Y quién es él? Muéstralo. ¿Y quién es él? Él es Alfonso. ¿Él es Alfonso? Ah, pero es un hombre caballero. ¿Trabajador? Sí. Sí, pero entonces ella se emputa porque somos familia. Y yo quiero, o sea, quiero confesarle algo a ella. ¿Para eso me llamó a mí? Sí, para eso usted la llama y quiero confesarle algo a ella. ¿Y qué le quiere confesar? Yo le quiero confesarle una cosa a ella, pues que me da mucho miedo, pero quiero que usted me ayude a yo decírselo a ella. ¿Y qué es? No, que sí. ¿Cómo? ¿Cómo ella va a reaccionar sobre que estoy embarazada? Pues no sé. ¿Está embarazada? Sí. ¿Qué es de su tío? De mi tío, sí. ¿Entonces? ¿El hombre es camellador? ¿Trabaja? ¿Suicioso o no? Sí. ¿Qué hacemos? Sí, pero ahora que estoy embarazada, ya no me trata igual, ya no me trata. Deme el número de su mamá. Deme cualquier número. ¿Listo? Espera un momento. Deme el número de su mamá. Ahí, Marqueta. Deme el número. No, hágale. Yo no, yo. Yo nadie va a escuchar el número. ¿Listo? Yo lo silencio, tranquilo. ¿Cómo es el número? Me siento. Sí. Pero ya no sabe, ya no sabe nada de nada. No, ella no, no me ha visto ni yo tampoco desde aquí. O sea, desde ayer no. No. Y se ponen de cojón. Yo estaba con un asfonso, pues, y yo, o sea, le iba a confesarle, pero no se lo quise decir. Porque como la vi un putada, como ella estaba en putada, no le dije nada. Entonces ella tenía planeado irse en la casa. Sí. ¿Y por qué aquí le dio por llamarla a ella y sino sencillamente ya? Porque es que, o sea, yo le quiero decirle a ella para que ella sepa. No quiero estar brava con ella, ni. Quiero estar con Alfonso, pero tampoco está brava con ella. Solamente. No, a marcar, ¿listo? Usted le va a hablar, yo voy a hablar con ella primero y le digo que usted le va a confesar algo. Y ya usted le dice, ¿listo? Sí, tranquila, no se preocupe. Hola, ¿cómo estás? Mira, hablas con Vegetta. ¿Sí se acuerda de mí con el señor de ayer? Ay, sí, sí, dígame, sí, dígame. Lo que pasa es que yo estoy aquí con una persona que quiere hablar con usted. Dale, hola, mamá. Sí, sí. Aló, mami. ¿Quién será? Hola. ¿Cómo estás? Ay, mi hija. ¿Hija? Hola, mami. María María. Mami, ¿cómo estás? Bien, mira, te quiero confesarte algo que tengo mucho miedo a decírtelo, pero necesito que lo sepas. Ay, yo me he hecho mucha falta, hija, mucha falta. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que le tengo que decirle que es que no le pude decir, pero no sé cómo vaya a reaccionar. Mira, ya pasé, pasé el cochorno, con los vecinos, con los vecinos, con los vecinos, dígame el resto, ¿qué es? ¿Sí? ¿Sí? Yo estaba con él, pero no quiero estar... Yo quiero estar con él, pero no quiero estar así con usted. Necesito decirle algo. Dígame, dígame. Dígame, hija, dígame, dígame, dígame los dos. No puse nada. Pero dame la misma cosa de los que están todos los niños. Dígame. Lo que yo le quiero decirle es que estoy embarazada. Ay, hija, pues, mi hombre. Estoy embarazada de mi tío. Ay, hija, pues, mi hombre. Ay, hija, pues, mi hombre. Ay, hija, pues, mi hombre. Tanto con chau que le hagas un derecho a usted. Usted no se espinaba. No, mami, pero... No, mami, pero... No, mami, pero... No, mami, pero... No, mami. Porque la cata es lo peor. No, mami, pero es que yo a él lo quiero, por eso... Bueno, yo me entregue a él y... Mira, hija, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ven a este hombre, le dije, para la casa. Yo la recuerdo. Yo la tengo en la barriga. Dios quiere ser bien. Lo voy a tener muchísimo. No me oculte más nada, mami. La voy a perdonar. Véngase. Véngase para mi casa. Esa es mi única hija que yo tengo. Véngase, que yo la quiero con mi alma. Y le perdono. Los tres son errores, porque... Los seres humanos que me tengo errores. Y la... No le voy a buscar. No le voy a buscar. No le voy a buscar. Quiero ser seguro para la casa. Vuelvas, Lina, vuelvas. Véngase. Pero es que yo no me... Yo no... Yo no me quiero irme para allá. Yo no quiero quedarme con Alfonso. Sí, solamente quería que tú... No quiero estar contigo así, las dos peleadas. Sí, me entiendes. Yo quiero que estés con la dos, mi oina. No importa que estés embarazada. Prómate una cosa. Hable con él. Pero yo no puedo sentarlo a él, porque cuando lo vea, le digo, le digo, no sé ni qué hacerlo. Yo la creo que la usted trae. Porque no hacemos una cosa, mire. Ella no quiere estar brava con... ¿Tú quieres estar brava con tu mamá? No. ¿Usted va a dejar a Alfonso? Tampoco. O sea, usted está ya viviendo con él, me imagino. Sí. Ella ya está viviendo con Alfonso. Ella no quiere pelear con usted. Dice, ¿por qué no nos encontramos los tres y tratamos como de arreglar la situación? Pues de todas maneras, ella ya es una mujercita. Pues sé que tiene 17 años, pero ya usted es una mujer. Y ya va a esperar su bebé. Y pues la idea es que, pues, no sé. ¿Usted no piensa dejarlo a él ni nada de eso? No, porque pues él va a ser el papá de mi bebé y... Entonces, ¿qué dice? Si quiere nos encontramos y tratan de arreglar ustedes las cosas para que, pues no sé, como que vivan ya los tres. Tenga en cuenta que ya viene un bebé en camino y que va a ser su nieto o su nieta, no sé. ¿Y usted estaría dispuesta a perdonar a su hija? Claro, mami, yo te amo a usted también. Ay, ya te amo mucho, mi amor. Te amo con mis mis años, te amo. Y yo la quiero más. Entonces, hagamos una cosa. Yo voy a cuadrar con ella. Organizamos para que nos veamos los tres. Bueno, los cuatro. Y ahí, pues, ya puedan arreglar la situación. Entonces, voy a organizar con ella y yo la llamo más tarde. Bueno. Bueno, nos desplazamos. Mamá se quiere. Chao, mami. Mi amor, te quiero ver. Sí, bueno, ya nos vamos a encontrar, mamá. Cuídate, mami. ¿Y cuántos meses tiene usted? Yo tengo un retraso de un mes, pero todavía no me he hecho prueba de embarazo. O sea, usted no se ha hecho prueba de embarazo. No. Pero ya le dijo a su mamá que está embarazada. Bueno, digo yo que estoy porque, o sea, nunca se me retrasa así. ¿Nunca le retrasa? No. Ah, bueno, entonces si algo más hablamos mañana y yo la llamo, yo tengo aquí su número. Yo la llamo y miramos a ver cómo cuadramos. ¿Sí? Sí, 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 le gustaría ir a arreglar las cosas también con ella. Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, pues yo me voy ya. Que muchas gracias, bueno, y la bendiga. Chao. ¿Dónde va? Allá parando Alfonso un momento. ¿Dónde, tío? Voy a hablar con él, sí. Bueno, chao. Bueno, pues por lo menos, por lo menos quiere arreglar las cosas. Que allá está Alfonso al fondo, ¿sí lo ve? Que arreglen las cosas porque, pues, de todas maneras es la hija, ya viene, pues, un nieto, aunque ella dice que tiene un retraso, pero pues no sé qué tan efectivo será eso. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Vamos. Vamos.